Desde hace 20 años, el gaditano Carlos Pacheco es una de las estrellas del camico norteamericano y fue la cabeza de lanza de la invasión de autores españoles que ahora trabajan ahí. Ha divulgado las series de casi todos los grandes personajes meñosos Spiderman. Spiderman confiesa ahí y es uno de los varoles seguros de Marvel Comics que le han encarado la colección del Capitán América coincidiendo con la nueva película del personaje que se estrada el día 24 de marzo, la premier mundial fue esta jueves en Los Ángeles. Carlos ha dado un clase magistral sobre el personaje en la escuela universitaria de diseño en Cobarion donde ha avanzado que se avecinan muchas y sorprendentas novedades para el personaje. El dibujante se ha metido al público en el bosquillo demostrando su sentido de humor y sus conocimientos no solo de historia de los cómics sino de la vida en general y se ha definido como un dibujante de historiantes que lo que más interesa es contar historias y se ha dado cuenta de un pequeño detalle sin importancia que en el cartes de la película se han equivocado con los colores del escudo del Capitán América espero que los corrijan como se hicieron con las letras de Scarlett Johansson que en la primera versión habían pasado por Photoshop un poco de historia tras esta pequeña broma el dibujante ha hecho un pequeño repaso de la historia del Capitán América creado en Mil Finkstone, Kierke, Poco, Uño, por Joel Simon y Jack Kirby para luchar contra Hitler y los nazis y que regreso de la mano de Stan Stanley y Steve Ditko que lo trabajan en el presente de los años 5 y ha dejado clara su vinculación con el espejo en el personaje como dibujante muchas veces me encuentro en la disusiva de trabajar con personajes con lo que tengo conexión emocional u otras que nunca han interesado como me paso con la etapa que dibujé de Superman pero el Capitán siempre me ha interesado desde sus inicios con Jack Kirby hasta la premiada etapa de Brookhaver pasando por Jim Serranco que le aportó un grafismo pop completamente distinto aquí hoy en día siguen siendo sopretende hasta la etapa de Steve Englehart como guinista que reflejo la confusa etapa de Nixon y durante la que el Capitán América vivió su propio bateriote que le llevó a tener como brillante al propio presidente de los Estados Unidos al final decidió abandonar el uniforme y convertirse en el nomada aunque luego Maruel Toh intentó arreglar diciendo que no era el presidente sino un alto funcionario de la Casa Blanca después han destacado las grandes etapas del personaje que ha sido recopiladas en tomos por Panini como las de Roger Stern, Mike Zack, John Byron y la más reciente de Ed Brubaker pero el autencio guido según Pacheco fue en 2002 de la mano de un señor que está como una cabra Mark Millar que actualizó los vengadores en el universo ultimate que le daba mayor libertad se olvidó del tono superior y los convirtió en militares al servicio del gobierno gracias